Y vamos a celebrar a mamá con un rico dip de frijoles refritos mamalicha. Lo primero que tenemos que hacer es tomar una bolsa de frijoles refritos rojos de seda mamalicha y los vamos a poner en un sartén para calentarlos. No necesitamos agregar absolutamente nada, ya vienen sazonados riquísimos directamente de la bolsa. Ahora simplemente lo vamos a poner en un tazón hondo y lo vamos a adornar con un poquito de queso duro molido mamalicha. Este sabor es espectacular y el toque final unas tajadas mamalicha para hacer de este plato un plato de celebración para nuestras madres en su día. Recuerde mamalicha es una tradición de sabor.